Hoy voy a hablar acerca del color en nuestra vida, en nuestros diferentes ámbitos a nivel de empresas, a nivel de relaciones sociales, a nivel de relación con la propia pareja pero sobre todo también con la relación con nosotros mismos, contigo mismo es importante, parece una chorrala pero es cierto, la ropa, el color que usamos en determinados momentos atraen y desatraen muchísimas cosas, el color es como una especie de anzuelo es el anzuelo que hace que ese pececillo venga, que venga ese algo no todos los anzuelos sirven, no todos los colores sirven entonces es igual, igual, cuál es el anzuelo, cuál es el color que más está predominando en nuestra vida un color que se pueda ver, cuál es el color que más usamos por ejemplo, en el ámbito laboral en función de cómo es la empresa, en función de cómo es la actividad que estés desarrollando ahora mismo pues el color a más seria, a más seriedad según el tipo de labor de esa empresa, pues tendrá un color u otro pero qué pasa, que hay empresas que utilizan muchísimo el color negro que es el color de la elegancia, es el color como el sostificado el sostificado totalmente pero a veces el tanto negro el negro con el rojo son colores que juntos juntos durante mucho tiempo cargan el ambiente el color rojo ya de por sí es el color de la pasión de la pasión del amor también pero también es un color con muchísima energía y un hito al negro pues hacen como una explosión entonces a veces cuando vas a por ejemplo a determinados lugares, a un bar o lo que sea te habrás encontrado, sobre todo en los locales esos colores que luego pareces como que estás cargado y no sabes por qué pues aparte de porque a lo mejor allí pues la actividad es una actividad bastante frenética es una actividad pues muy viva también los colores los colores absorben absorben la energía también de nosotros y se quedan en las paredes entonces es muy importante y tenemos que estar al loro de eso cuál es el color que queremos en nuestra vida y por qué llevar esto evidentemente a un límite a un límite por ejemplo las personas que ahora mismo están en sus casas y quieren cambiarla es que no sé yo entro a casa y es como que estoy hecha polvo y siempre es lo mismo y siempre es lo mismo ¿vale? ¿cuál es el color que tiene tu casa ahora mismo? ¿es un color amarillo? ¿vale? ¿con el amarillo te sientes así de esa manera? ¿vale? durante determinado tiempo cuando pasamos mucho tiempo con un color ese color lo asociamos con una experiencia a lo mejor en esa casa has vivido determinadas experiencias que te han hecho pues decaer en muchísimas ocasiones y quizás ahora mismo estás atravesando en un momento de cambios entonces algo algo está fallando en tu casa algo quiero cambiar pones flores pero todavía estás como que ¡ah! entonces ¿qué puedes hacer? pues puedes poner la casa de color rosa un rosa claro un rosa claro puedes poner en las paredes diferentes hoy en día se venden muchísimas como como pegatina de de colores de formas y eso va haciendo vas a convertir tu casa en una gran pizarra los niños como aprenden en la escuela con una gran pizarra una pizarra que les permite aprender a partir de unas herramientas de un maestro un profesor o profesora pero para poder intervenir en esa pizarra es necesario una cosa llamada tiza la tiza es el poder es la decisión que cada uno de nosotros que tú que me estás escuchando tienes para poder elaborar lo que quieras hacer si no tienes esa herramienta si no tienes esa esa tiza ¿cómo vas a pretender escribir sobre esa pizarra? o imagínate que ya tienes ya esa tiza tienes una tiza blanca y no tienes la pizarra pero en lugar de la pizarra tienes una pared pero es de color blanca entonces blanco con blanco no pinta no se aprecia el color mientras más le des mientras más te esfuerces en resaltar lo que quieres hacer te cuesta ¿te cuesta por qué? porque no es su lugar no es su lugar y a veces estamos tan desubicados a veces queremos hacer tantas cosas pensando que que es el lugar adecuado que nos olvidamos nos olvidamos de escoger la herramienta adecuada cuando tú escoges la herramienta adecuada todo lo demás sale absolutamente todo 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 ¿por qué es tan importante el color en tu vida? porque el color es la belleza el color es la expresión de lo que no se ve el color es la sensación innata te permite cambiar te permite crear sobre todo entonces hemos hablado del color en el trabajo que se puede combinar evidentemente los colores sobrios un negro con un blanco ¿sabes? tenemos que tener un contraste casi lo puedo decir contraste contraste tenemos que tener un contraste de colores tenemos que tener el yin y el yang el yin y el yang la parte positiva la parte negativa por lo negativo por lo positivo son tan necesarios porque sin eso no se crea movimiento sin eso no se crea energía hay muchísimos libros que evidentemente tratan acerca de esto pero hoy especialmente hoy porque estamos ya cerrando lo que es el mes de abril un mes en el que ha comenzado la primavera y ahora mismo pues en Gran Canaria parece que estamos días a veces un poquitín nublado pero los colores están hay flores que están floreciendo hay colores muy vivos muy vivos a veces no te ha pasado que entras a una tienda y y te sientes a gusto el color el aroma el color y el aroma van muy ligados también es otro tip que quiero dar en esta mañana de domingo porque cuando combinamos el color con un aroma es como si le estuviera dando alma más un alma más de la que aún tiene ese lugar los lugares se impregnan con nuestras emociones pero también es necesario limpiarlos muy necesario no no quiere decir que no estoy dándole ni mucho menos ni de ni de ni de ni de ni de brujería ni de santería ni de mucho menos simplemente que sí que es cierto que el aroma suaviza el aroma el aroma inspira buscamos a veces tener inspiración por diferentes medios y nos olvidamos que también la podemos crear nosotros entonces te invito a que confíes en esa creación ahora voy a hablar acerca de el color en las relaciones sociales como afecta tu vestimenta o sea el color de tu vestimenta cuando sales con tus amigos muchísimo 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 se ve y está muy está científicamente comprobado que que los colores claros el naranja es el color más alegre es el color de la de la diversión tú fíjate en la pandilla de amigos que te rodea independientemente de la edad que se tenga siempre el más el más divertido el más loco cómo va vestido cuál es el color que más predomina en él ser color que que son los colores chillones también los que utilizan diferentes avalorios de cualquier tipo son personas que le da igual combinar la ropa simplemente están a gusto con lo que llevan y se divierten son las personas más dicharacheras la ropa habla por nosotros a veces cuando cuando te cuesta a ti expresarte ya lo hace tu manera de vestir por ti pero tampoco hay que acomodarse a cómo tú te vistas tienes que ser coherente y atreverte si tú te vistes de una manera pues también tienes que sabes que evidentemente si te vistes así es porque quieres quieres expresar algo de ti entonces es algo que es fundamental fundamental expresarse a través de de ese color de ese entusiasmo de esa energía que tú quieres transmitir pero cuidadito cuidadito porque se puede transmitir energía pero tampoco hay que hay que descargarla todo no te marques un pokémon pikachu porque el pikachu lo que hace es que cuando coge el pikachu el rayo fuerte cuando es cuando el electrocuta a cualquiera y luego se queda pikachu mareado y a cuántas personas no les ocurre eso que se quedan mareados se quedan mareados porque no saben por qué no saben por qué ni en qué momento ni en qué lugar ni en qué situación se han quedado sin energía y es muy sencillo qué es lo que has estado haciendo durante cuánto tiempo lo has estado haciendo no el tema de de utilizar ropa de segunda mano es un tema bastante 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 conflictivo para para algunas personas hay quien dicen que que lo utiliza ropa de segunda mano coges las energías de otras personas a saber quién los ha llevado no seguro seguro que tienes alguien en tu familia o en tus amigos que te dicen es que cómo te puedes pillar ropa de segunda mano es que es que tú no sabes lo y es cierto es cierto o sea sin sin ir a los extremos sí que es cierto que que todo todo lo que ahora mismo estoy tocando este lápiz que no sé ni de quién es ahora mismo este lápiz lo estoy llenando de 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 energía mía la que tengo en este momento y este lápiz mañana a lo mejor lo tendrá otra persona no todo todo se traspasa y todo tiene un testigo entonces con el tema de la ropa sí que hay que tener mucho cuidado mucho cuidado porque nunca se sabe a quién ha pertenecido esa ropa a lo mejor perteneció a alguien un gurú alguien muy bueno alguien excelente seguramente no pero por eso yo recomiendo algo muy importante que cuando cuando tengo tengo amigas que de hecho que compran en sitios así de segunda mano y demás y yo lo que les digo es que laven la ropa con agua y sal agua y sal también porque eso ayuda a limpiar muchísimo muchísimo porque es que no sabemos hay tantas cosas cosas que no sabemos en nuestra vida cotidiana pero no lo sabemos porque no es el momento de saber la obra no es el momento de conocerlo en este instante ya habrá ese momento oportuno ya vendrá esa persona que nos diga que nos diga eso que tanto esperamos escuchar o simplemente que nos abra los ojos a veces estamos con esas gafas de sol que aunque estén muy de moda estas gafas de sol que tienen efecto espejo ¿no? ese efecto espejo que son molonas son como azules y demás pero nos tapan la mirada nos tapan la mirada porque queremos ocultar no queremos que nos vean nuestros ojos porque no queremos que vean que estamos mal no queremos que nos pregunten cómo estamos intentamos disimular a través de unas gafas intentamos disimular a través incluso de una sonrisa que en realidad ni siquiera es sonrisa simplemente es como un escenario aparece porque tiene que estar el escenario pero aquel que te conoce sabe realmente cuando ese escenario cuando esa sonrisa es de verdad o cuando esa sonrisa está transmitiendo que no estás bien y no hay nada de malo no hay nada de malo en decir que está mal se puede también sonreír estando mal no pasa nada hay un hay un hay muchas personas que dicen que las personas que están constantemente sonriendo son las más infelices pues seguramente que tengan razón pero las personas que están constantemente riéndose porque algo superior a ellos algo que lo tienen de manera inconsciente en el subconsciente de hecho les hace hacer de manera sed a modo reflejo a modo de reflejo hay gente que sonríe lo hacen a modo de reflejo como los recién nacidos cuando nacemos con determinados reflejos sale de manera innata y cuando algo sale de manera innata es porque es algo que sale de nosotros mismos de ti mismo y no por sonreír cuando estés mal significa nada malo llevas algo muy lindo dentro de ti algo que te recuerda te recuerda que que esa alegría que ese entusiasmo está dentro de ti ya de por sí eres un color eres más que un color eres un eres una acción andante una acción que no conoce caminante sino aquel que se atreva a cruzarlo y ese y ese eres tú rodeate de esos colores que te inspiren por ejemplo hay hay tres colores que personalmente a mí me han ayudado muchísimo y a algunas personas que también conozco que son el color rosa el color violeta y el celeste son tres colores que sobre todo para las personas que están atravesando periodos de decisiones difíciles decisiones en las que no no saben por dónde ir por dónde tirar porque a veces cometemos el fallo de escuchar a todo el mundo queremos que todo el mundo nos aconseje queremos que todo el mundo nos salve queremos ese ese salvavidas esto es como cuando cuando pasa algo y todos quieren coger ese salvavidas para no hundirse pero es que es una persona el que a veces te tiene que dar ese salvavidas pero no ocurre lo siguiente a veces ese salvavidas lo tienes que fabricar tú a veces ese salvavidas lo tienes que encontrar tú y eso es es otra fase es otra fase evolutiva del ser humano cuando llegamos a a encontrar ese salvavidas desde dentro de nosotros mismos hacia afuera todo lo que viene después serán oportunidades dejarás de tener miedo y en caso de que tengas ese miedo no será como antes porque ya has comprendido por qué o para qué tenías que tener ese miedo qué te enseñó ese miedo qué aprendiste y qué dejaste de hacer para crecer esa es la clave la clave necesaria para poder nacer para poder crear proyectos para poder andar en un mundo donde otras personas te dicen que no lo puedes hacer un mundo donde te dicen que a veces hay que sacrificarse un mundo donde te dicen todo es te dicen te dicen te dicen es como si estuviéramos en un colegio y en realidad estamos en un colegio estamos en un colegio aprendiendo estamos aprendiendo en algo llamado camino un camino en donde nos encontramos con maestros que nos caen bien nos encontramos con maestros en los que pues nos tienen manía es que me hace esto porque me tiene manía porque no le caigo bien o porque como yo soy mejor que él ¿no? buscamos siempre el porqué de las cosas en lugar de la otra pregunta ¿para qué? ¿para qué de las cosas? convertirse en ese en ese ejemplo a seguir para otros ¿no? pero si nos convertimos también en ese ejemplo a seguir para nosotros mismos es que no eres consciente de lo afortunado que eres de estar aquí ahora mismo no eres afortunado no eres consciente ahora mismo me estás escuchando a través de la radio me estás escuchando con tus oídos estás prestando atención la atención es una de las claves necesarias para llevar a cabo cualquier acción cualquier sueño cualquier meta pase lo que pase cuando tienes esa atención enfocada hacia eso que tanto ¿amás? ¿apasiona? ese algo que 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 ni siquiera eres capaz de imaginarte sin él todos vinimos con un complemento en nuestra vida esto es como la frase de la clase de de lenguaje ¿no? el análisis sintáctico en una frase nos podemos encontrar con un complemento directo con un complemento indirecto ¿no? el complemento el complemento directo ¿cómo se ve? ¿cómo sabemos cuándo es complemento directo? pues el profesor te explica y te dice que cuando quieres saber si es complemento directo tienes que hacer la pregunta ¿qué? ¿no? pues con esto pasa exactamente igual hay que hacerse la pregunta adecuada en la frase acertada y una vez que la analices una vez que la entiendas esos colores esas acciones van a ir en correlación a lo que tú eres a lo que siempre has querido ser la supra y un a lo que yo que la que te lo que tú eres d